Allá en la esquina, una bandera, pregonas mi perdición. Haz lo que a ti se te antoje, con tal de que no desoje la rosa de mi pasión. Tú no he sido hasta la muerte, me he crucifido a ti. Si pa' odiarte o pa' quererte, la cara o cruz de mi suerte, me la jugué, la perdí. Quédate con tu dinero, que no, que no me sirve de nada. Un cariño es lo que quiero, y no me lo sabe dar. Hoy ya no quiero ni verte, lo nuestro ya se acabó. No fue mi amor traicionero, tu afán de juntar dinero te mata sin compasión. Di que soy un hombre malo, ni traidor, ni falso fin. Solo te ruego y te pido, por todo lo que te he querido, que ni te acuerdes de mí. Quédate con tu dinero, que no, que no me sirve de nada. Un cariño es lo que quiero, un cariño es lo que quiero, y no. Un cariño es lo que quiero, y no me sirve de nada. Gracias. Gracias.